¡Noooo! No, 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 no No, 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 no Lo que hago con Jaime siempre es que estoy inicialmente así ya nada más, lo tenemos en invitado y hago así, ya pues te sientas y normalmente en la edición apareces así de la nada pues ¿Cómo lo hacemos? ¿Normal o así? Normal ¿Qué tal amigos? ¿Ah, yo también tenía que hacer eso? No, 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 no Hola amigos ¿Cómo están? Mi nombre es Oscar Daniel y bienvenidos a un nuevo video Bueno pues en el día de hoy como pueden ver evidentemente tenemos una invitada especial, ella nunca ha estado en el canal, vamos a empezar por su nombre que es Andy ¿Ya? Ah bueno, hola Soy Andy, Andy Ortega Es la primera vez que estoy ahí Había dudado porque no quería que me manchara el cabello Princesa hace rato que no quería mancharse el maquillaje No, no, el cabello si no no, 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 no además ya estoy bañada no me quiero volver a bañar otra vez, que no será la verdad Bueno, les cuento Andy es una amiga de hace mucho, mucho tiempo, ¿cuántos años tendrá? Este, no manches desde chiquitos Creo que tendría yo como 6 años Sí, sí De hecho, ¿ya desde cuándo venimos planeando? ¿Cuándo mostrar un video? Tiene 6 meses exactos que me mandó un mensaje Llegamos a un video y yo va y va Y ahí quedó Una vez sí era como que wey, sí ya pero yo cancelé primero entonces ya después él dijo un día yo dije va, está bien y él fue el que canceló después Y bueno, este video es de la sección de reamos un poco Casi ya no hemos tenido videos en esta sección de reamos un poco saben que esta sección es hacer prácticamente retos o cosas en las que ustedes pues puedan pasar un rato agradable ¿no? y nosotros pues sufrir un poco también porque pues no la pasamos tan chido como ustedes lo van a disfrutar así que pues vamos a decir un tema no sé, por ejemplo marcas de carros yo digo Mercedes Benz dice el que se evoque diga otra cosa o repita el que ya dijo la otra persona pues pierde ahora ¿qué pasa? cuando uno pierde ¿qué va a pasar? que estoy carburando este... vamos a comer bueno vamos a comer eso vamos a comer unos ingredientes que tenemos por acá de este lado tenemos huevos cebolla a mi me gusta mucho el huevo sin albur me gusta mucho el huevo así revueltito con choricitos sin albur nuevamente pero madre no así no 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 discúlpenme a sus alumnos si ya están grandes sí vamos a empezar para no echar más rollo bueno no 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 mames aquí una cubetita para que no hago caso no alguno vomite empezamos con que no puedes grabar otra cosa regla lo que voy a decir es que tampoco te puedes quedar así como que pensando ah ah ¿cuánto tiempo? un segundo o sea ya bueno ya ya va lleguemos a tres errores ya va ingrediente porque si no va a ser demasiado sí, sí, por favor por favor Tom Miller Steven Universe Bob Sponger Lonnie Toms Kinia Cifero Doris Ferradora Don Gato y su pandilla Arnold este Mickey Mouse y el... sabe amigo no, no manches no eso no, es Mickey Mouse y sus amigos Emma Watson Arnold Schwarzenegger Daniel Rodney Tom Cruise Angelica Valen Julia Roberts Johnny Depp Sandra Pullo Brad Pitt Leonardo DiCaprio Tom Hardy Keanu Reeves Tobey Maguire Don Ramón ¡Ah que va! super vae no, no, no Halloween La Bruja El Ritu La Monja El Exorcista It El Conjuro ya dijiste el Conjuro te lo juro que no está siendo tiempo no la lea la lea la lea la lea la lea dos, dos, dos Batman Inicia X-Men X-Men Origins X-Men First Class Avengers Avengers Infinity War Avengers Age of Ultra Spider-Man The Amazing Spider-Man Batman contra Superman Aquaman La Mujer Maravilla El Increible Hulk Hulk Ninja Batman Thor Ehhh de superhéroes tiene que ser ya es que está blanco y negro es una película en anime donde dos niños tienen sus actividades bueno, no tardaste en decirlo así que ya vámonos es ah pero te tienes que tragar se lo se lo se lo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Bueno, Jaime, porque Jaime sí se lo pasó. Uy, 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 ¿estás bien? No mames, no me están bien. The Killer. Gold Lake. ¿Qué se lo escribió? Linkin Park. José Rebilo. Queen. Imagine Dragons. Este... Foot. Yeah, yeah. Katy Perry. Hedgefirm. Miles Eros. Random Flowers. Sia. Will Smith. Terriana. Jason Morse. Jiden Smith. Bruno Mars. Justin Timberlake. Sam Smith. Justin Bieber. Nicki Minaj. Zane. Carrie Stiles. Naya Corran. Luis Tomlinson. Charlie X y X. Jason Derulo. Shakira. Kayan. Julieta Venega. Ricky Martin. Natalia La Corcada. Salma Mesa. Carla Morris. Ya, ya. Logan. Batman. Magneto. Superman. Gambito. La Mujer Maravilla. Bestia. Wolverine. Rogue. Ya dije... Ah, sí, Logan. Ya, ya. Esa no es mi tercera. No, sí, puedes, puedes. Pero es mi primera. Sí, claro, puedes. Ah, bueno. 2-1. Esto va a estar bueno si le doy la ojeta. 2-1. Tú llevas 2. Yo llevo 2. Yo llevo 1. Ah, bueno. ¿Puedes decir Oscar Palomeque? Oscar Palomeque. Ok. Para que luego llores. Ok. Carlos Lank. Yuya. Luisito Comunica. Luisito Rey. Escorpión Dorado. Alex Montiño. Es diferente. Son dos personajes. Guapa Zurita. No me chingues. Brian Hoffman. Rix. Justo. Juca. Mario Bautista. La Bala. Daniel Bautista. Cabeche. Fede Lobo. Ah, bueno. Whatever tomorrow. Cristian. Whatever world. Daniel Leivaña. UF.I. Cristian Da Costa. Bert. Daniel Da Costa. ¿Cómo? No, ya. Sí, son casados, güey. Ya en sus diferentes canales. Cristian y Daniel Da Costa. ¿Quién es Cristian? Güey, su esposo. Su esposo es Bert. Lo acabo de decir yo. Ah, pues sí, sí, se vuelve. Dos, dos, uy. Rojo. Blanco. Amarillo. Azul. Negro. Verde. Morado. Rosa. Café. Azul indigo. Gris. Celeste. Plateado. Turquesa. Dorado. ¡Ya! ¡Bae! 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 Ven, que estaba el gris. No, chencho. No, me tengo que quitar. Siete. ¡No mames, no mames! Ay, si hubiera que no agarré el chile. Digo, la cebolla, la verdad, que no le apesó tan mal. Es un chile jalapeño. Güey, si yo no como un chile. Pero tiene, tiene venas, güey. Sí me va a picar. No, ven, esto los jalapeños no pican. De verdad, no sienten que soy mal pedo, pero se está perdiendo. ¿Qué le hago? Güey, no, 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 no. ¿No? Si puedes decir, ay, no, ay, Dios mío. No mames, solamente es la cebolla. ¿No perdí? Solo la cebolla. Pero no perdí. Bueno, a ver que no soy mal. A ver, vamos a ver. Bueno, no, la... No, 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 nadie. No, 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 nada más. Sí, que se me hace que tú lo comes así nada más. Pues es que no tengo mucho peor con la cebolla, o sea, sí sabe feo, porque no es la verdad, pero como. Es buena la cebolla, amigos, cómenla. Previene las enfermedades respiratorias. Bueno, hasta aquí ha llegado el final de este video. Espero que les haya gustado. Angie, ¿qué les puedes decir a nuestra querida audiencia? Muchísimo. Para que vean que ella aguanta. La verdad, el que estuvo pedo es aguantadora, así que no me digan que soy mala onda. Ella aguanta los juegos así. Entonces, pues nada. Entonces, Angie, redes sociales. ¿Quieres que aparezcan tus redes sociales por acá? ¿O no quieres que aparezcan tú? Decí. Solo a Instagram. Bueno, Instagram. Aquí está el Instagram de Angie para que vayan y la sigan también. Entonces, este, pues nada. Entonces, por aquí voy a estar viendo las mías. O sea, no es como que era la gran cosa, la neta. Sí, no, pues no, no. No, Angie es leve. Entonces, aquí estábamos viendo las mías. Aquí estábamos viendo la Instagram de Angie, por si quieren ir a seguirla. Y, pues bueno, este, nada, gracias a Angie. Un gustazo que hayas estado en mi canal. Una amiga muy querida de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, este, me da gusto que hayas aceptado este video. Entonces, este, pues nada. Entonces, espero que les haya gustado. Suscríbanse, darle like, compártanlo. Todos los miércoles hay un nuevo video en el canal. Bueno, este video está saliendo probablemente en el 2019, nene. Entonces, pero este... Feliz año nuevo. Feliz año nuevo también. Sí, para eso ya fue año nuevo. Entonces, este... Pero, o sea, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, feliz año nuevo. Entonces, nada, eso es todo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, darle like, compártelo. Y como siempre les digo, bro, siempre se arriba. Vamos. Adiós. 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 Adiós.